Hola comunidad de Palo Verde, soy la superintendente Tracy Kern del Distrito Escolar Unificado de Palo Verde. Invitamos a nuestros estudiantes y familias a que se preparen para regresar a aprender el lunes 10 de agosto con tres opciones de aprendizaje. Con cualquiera de las siguientes opciones proveídas por el distrito, su hija o hijo tendrá acceso a las actividades extracurriculares que su escuela ofrezca, clubes, deportes, eventos, etcétera, como sea considerado para la seguridad y por la salud pública. Así que, ¿cuáles son sus opciones para este año escolar? La opción número uno es la opción tradicional. Con este plan, los estudiantes asistirán a la escuela cinco días a la semana, así como lo hacían en el pasado. Los estudiantes van a quedarse en el mismo grupo de aprendizaje todo el día. Se les revisará la temperatura a los estudiantes y al personal y tendrán que usar mascarillas o cubrecaras. También será requerido que se laven las manos con más frecuencia. La opción número dos es la opción híbrida y en línea. Con este plan, los estudiantes van a asistir a la escuela en sus clases dos veces por semana. Los estudiantes serán metidos en uno de dos grupos, A o B. Una vez más, se les revisará la temperatura a los estudiantes y al personal y tendrán que usar mascarillas o cubrecaras. También será requerido que se laven las manos con más frecuencia. Los otros días, estos estudiantes asistirán a la escuela en línea desde casa, con ayuda de sus maestros utilizando una computadora que será proveída por la escuela. Se les brindará apoyo a los estudiantes por medio de clase Google, Educación por Zoom y Acelas. La última opción, la opción número tres, es tiempo completo en línea. Con este plan, los estudiantes asistirán a la escuela cinco días a la semana desde casa, usando una computadora que será proveída por la escuela. Su hijo o su hija recibirá instrucción de un maestro de palo verde por medio de clase Google, Acelas y Educación por Zoom. Los maestros van a comunicarse y a enseñar a los estudiantes. Les darán trabajo y les darán apoyo por medio de programas de aprendizaje. Muchos de ustedes se estarán preguntando si el aprendizaje en línea que se ofrecerá este próximo año será igual al aprendizaje que tuvimos el año pasado con los paquetes de aprendizaje al final del año. La respuesta es no. Al principio de la pandemia, el distrito estuvo obligado a proveer aprendizaje en emergencia con el repentino cierre de las escuelas. Estamos retomando nuestro currículum regular e instrucción para el año escolar 2020-2021. El aprendizaje en línea que tomará lugar este año escolar será interactivo y completamente diferente. Los estudiantes serán enseñados en línea por sus maestros y será una expectativa que participen en la escuela cada día, igual como si estuvieran en la clase. Las computadoras serán proveídas a los estudiantes para que los estudiantes las usen y las lleven a casa, sin importar cuál opción de aprendizaje estén participando. Al principio del año, el maestro de su hijo o hija les proveerá lecciones para enseñarles a usar Acelas, Clase Google y Educación Zoom. ¿Qué es Acelas? Acelas es una aplicación tecnológica que da lecciones elegidas por un maestro de palo verde y que son apoyadas por el maestro de su estudiante. Acelas es usada en conjunto con el currículum principal. ¿Qué es Clase Google? Esta aplicación permite comunicación entre el maestro y su hija o hijo para dar tareas, ayuda y grados. ¿Qué es Educación Zoom? Esta aplicación ayuda a los estudiantes y a los maestros a comunicarse cara a cara en línea o en grupo.